Hoy, 19 de marzo de 2022, como podéis ver, el día está chungo, lloviendo, de todo. Voy a enseñaros cómo van el tema de los rosales, de reproducción por estaca o estaquilla, y al mismo tiempo también quería enseñaros el experimento que hice el año pasado, también con las estaquillas, pero las tuve en agua prácticamente un mes o mes y medio, y después fueron puestas en maceta, con lo cual os enseñaré las que quedaron supervivientes, porque este año lo he hecho al contrario, ha hecho lo mismo, pero directamente de las estaquillas a la tierra, así que ahora lo vemos. Y sin más dilación, aquí las tenemos. Estos son los que os he ido enseñando poco a poco, veremos la diferencia, que ya van bastante bien. Ya digo, estos son directamente, como os dije, de la estaquilla a la maceta. Cierto es que esto hay que prepararlo con una buena tierra, un muro de lombriz y, a ser posible, un enraizante, que lo podéis hacer con lenteja molida y el polvo se moja el palo donde va introducido en él la tierra. Esto es un buen enraizante y no cuesta ni un duro. Como podéis ver, aquí está la muestra. Esta fue del año pasado. El contenedor de la planta, pues, no es muy allá, pero esto fue una prueba. Y, como podéis observar, es pequeñita, pero tiene brotes. Y esta sí que no hay problema porque ya ha pasado un año y, en principio, de no ser que le pase cualquier cosa rara, pues va bien. Bien, no me gusta nada el agujero que veis en el tronco, pero no se puede hacer nada, ya veremos lo que ocurre. Voy a enseñaros las otras que están por otro lado. Y aquí tenemos la otra del año pasado también. Como veréis, pues, tiene hoja nueva, como son esas más claritas, y esta otra de aquí, y aquí también hay tallos que están saliendo. Es decir, aquí tenéis una mezcla. Una de este año, que es esta, con estos tallos. Y esta, que es del año pasado, con el procedimiento de estaquilla, primero en agua. Como veréis, yo pruebo todo, a ver lo que sale. Y esta es prácticamente toda del año pasado. Reproducida por estaquilla en agua, y luego ya en la maceta una vez, que os diré que había cogido ya la planta. Esos que veis en las hojas, esos hongos, que habrá que quitar. Pero, como se puede apreciar, hay hojas nuevas. Que da la sensación de que ya está bien. Esto es una pasada, esta es la más grande. De aquí hay, como estáis viendo, hay dos rosales de distinto tipo, pero aún no sabemos. Yo sé que esta ya sale un año pasado, y es una rosa roja. Ahora este año ya veremos lo que sale, porque, ya digo, hay una que sacó y otra no. Y el agua, pues, mirad lo que forman las hojas. Y qué bonito es. Esto es el túnel de invernadero, que hemos medio hecho este año, para ver si conseguimos que las lechugas podamos comer más. Pues, voy a enseñaros ahora, bueno, lo dicho, ya luego por aquí, en una de las esquinas, voy a poneros el vídeo de las estaquillas. Entonces, cómo las hice en agua, y cómo están, acordaros siempre que el agua, hacerlas en agua, vais a ver que salen las hojas, prácticamente es imposible. Pero salen hojas, tal cual la estáis viendo aquí en estas. Pero, ya os he enseñado que solo conseguí salvar tres. Me refiero a tres macetas, bueno, en algunas macetas hay dos palos, dos estaquillas. Pero solo conseguí poco. Y este año, todo esto, este proceso, ha ido en tierra. Ya os iré colocando más vídeos del tema. Hasta luego. Ah, y felicidades a los pepas y a los pepes.